¡Hola, Salita de Cuatro! ¿Cómo estás? ¡Bien! Ok, gente, hoy nos toca en el librito repasar de family, la familia. Así que vamos a abrir el librito, Cookie and Friends, open it, lo abrimos, on page 39, en la página 39. Esto quizás lo tengan hecho, vamos a repasarlo, ¿ok? Ok, recuerden the family, yo siempre a los babies les enseño con la manito, la familia, y se las hago dibujar, ¿ok? Con la manito a papá dedo, mamá dedo, ¿ok? Bueno, escuchen, vamos con la manito así, vamos a empezar. Tenemos, este dedo va a ser el daddy, papá, daddy, mami o mam, mam, brada, el hermano, sister, hermanita, y baby, que es el bebé de la casa. Hay veces que hay babies. Entonces, repasamos, tenemos al daddy, daddy, mami o mam, como quieran ustedes. Lo pueden decir, mam, mami, then, brada, brada, hermano, sister, sister, hermana, and baby, el bebé, ¿ok? Bueno, vamos a hacer esta activity. Ustedes tienen pictures, tienen fotos, ¿ok? De diferentes tipos de family. Acá tenemos una family elephant, una familia elefante, elephant, ¿ok? Acá tenemos una family owl, owl, que es de búhos. Acá de rabbit, rabbit, conejitos. Acá tenemos una family de humans, humans, humanos. And here, the cats, una family de cats, gatito, ¿ok? Bueno, ¿qué falta en estas pictures? Que aparece solamente la sombra de cada uno de los daddies. Ustedes tienen que ubicarlo con una flechita, con un pencil, con un lapicito de escribir. Van uniendo. Si quieren hacer los rulitos, tac, 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 y me voy hacia el daddy correcto. Escuchen, acá falta el daddy elephant. Entonces, me voy hacia el daddy elephant. Acá falta el daddy owl. Me voy con una flechita hacia el daddy owl, que está acá, ¿verdad? Tiene lentes ese daddy owl. Daddy owl. Acá tenemos el rabbit. Entonces, me voy con una flechita hacia el daddy rabbit. Acá tenemos al daddy human. Me voy, lo uno acá con el daddy human. Y acá lo uno con el daddy cat. Daddy cat, ¿ok? Repasamos los animals y the family. Vamos. A mí me encanta esta canción que es la de baby shark. Siempre se las pongo a ustedes, a mis alumnos. Ya lo saben. ¿Ok? En el baby shark, la canción del baby shark, está también la granny, la abuela o grandma. Y también está el grandpa, el abuelo, ¿ok? Así que, para que sepan ustedes, tenemos así porque sin dientes los abuelos, por. Acá tenemos a grandma, a la abuela. Grandpa, el abuelo. Después está el daddy, el daddy. Después está la mami, mami, mami shark, ¿ok? Y después no sé si lo menciona el brada ansista, pero ustedes ya saben. Brada, ansista, baby, que es el hermano, hermana y el bebé. ¿Ok? Vamos a ver la canción. Quiero que vean y canten, por favor. Let's sing. Es la canción del baby shark relacionada con la family. Esto ya lo súper saben, ¿ok? Atentos. Pay attention. Let's begin. A ver ahí. Atentos. ¡Sí, pa! Pueden cantar, ¿eh? Como es el baby shark. ¡Nos preparamos! A ver. ¿Cuándo hay tos? Baby shark. Baby shark. Baby shark. El baby. Mommy shark. Mami. Mommy shark. Mommy shark. Mommy shark. Daddy shark. Daddy. Daddy shark. Daddy shark. Daddy shark. Grandma shark. Grandma shark. Grandma shark. Grandma shark. Grandpa. Grandpa shark. Grandpa shark. Grandpa shark. Let's go hunt. A cazar. Let's go hunt. Let's go hunt. Let's go hunt. Run away. Hay que correr. Run away. Run away. Yeah. Say. Say five. What? Say five. Say five. Say five. It's the end. 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 Okay. Y ahí está toda la family, atrás está toda la family, esa es una family, una shark family, una familia de tiburones, ¿ok? Estaba el grandpa, el grandpa, estaba la grandma, mama, mommy shark, mommy shark, daddy shark, daddy shark, y el baby, baby shark, ¿ok? Ok, faltaba el brother and sister, ¿ok? Acá tengo esto que ustedes ya lo practicamos, lo saben, tenemos el daddy, esta es la familia owl, daddy, mommy, brother, sister, miren que tiene acá una colita, un moñito color pink, rosa, y el baby, fíjense que está en brazos de la mommy, el baby, right? Very good. Who's this? ¿Quién es él? Who's this? Piensen, respondan. Daddy. Who's this? Who's this? Mommy. Here we have the brother, right? Here the sister, sister. And the baby, este lo súper saben, the baby, right? Bueno, tarea for next class, ¿ok? Recuerden que ya estamos terminando nuestro book, nuestro librito, nos tiene que quedar súper completo, right? Damos vuelta a la página, turn the page, vamos a hacer la página 40, en la página 39 tienen una canción, ¿ok? No importa, después la escucharemos, tengo justo, les había comentado, rayado el CD en las últimas canciones, chicos. Y ahora en pandemia, imagínense, no puedo conseguir CD, si no les pido, quizás que ustedes los tengan en los CD, lo pueden escuchar tranquilamente, ¿ok? Yo no tengo, tengo uno solo y rayado. Bueno, niñitos, página 40, presto atención, ¿qué tienen que hacer acá? Family, family. Tenemos pictures, ¿ok? Fotos. Y en cada foto falta alguien, falta un miembro de la family. Si ustedes observan, acá tenemos, observen esta lista. Tenemos a la mami, daddy, brother, and sister. Y tenemos que ubicarlo. Ustedes van a hacer una flechita, lo van a ubicar donde falta y lo van a dibujar. Y después pintar todo, ¿entendieron? Primero, flechita y lo ubico, ¿ok? Al miembro de la familia que falta. Dibujo y pinto al último todo, ¿ok? Bueno, arrancamos. Let's begin. Empezamos con el daddy, mommy, sister. ¿Quién falta acá? El brother, ¿ok? Es daddy, mommy, sister, brother, ¿ok? Lo pinto y lo dibujo, lo pinto. Sigo acá con esta picture, acá abajo. Yo tengo la mami, brada, sister, who's missing? ¿Quién falta acá? El daddy, ¿ok? Entonces le pongo una flechita, dibujo y pinto. Vamos a esta otra. Tengo daddy, mommy, brada. ¿Quién falta acá? The sister, ¿ok? Bueno, hago una flechita y la dibujo, right? Y por último tengo daddy, sister, brada. ¿Y quién falta acá en esta última picture? Seguro que ya lo dijeron. Mami. Falta la mami. Entonces lo dibujo y lo pinto. Y ahí aprenden mami, daddy, brada, sister. Daddy, mami, brada, sister o mami, daddy. Como quieran ustedes. ¿Ok? Good. Hizo the homework, please. Y la última tareita, la última, la última. Página 41. Dan vuelta la página. Acá tenemos a la family con diferentes t-shirts, ¿ok? ¿Qué tienen ustedes que hacer? Color de patterns. Colorear el patrón. Seguir el mismo patrón y el mismo color. Fíjense que el daddy, el papá, el daddy, tiene una t-shirt, remera, que es light blue, purple. 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 ¿Ok? Vamos a la mami. ¿De qué color es? What color is the t-shirt? ¿De qué color es la t-shirt? Es red, yellow, red, yellow. Red, yellow, red. ¿Ok? Sigo con la cista. ¡Ay, mira lo que es esta hermosa esta remera! Beautiful the t-shirt. So, what color? Acá hay tres colores, ¿eh? Atentos. Pay attention. Tenemos green, pink. Tenemos rosa. Light blue, celeste. Recuerden que light blue es el celeste. Green, pink, light blue. Green, pink, light blue. Y siguen así, ¿ok? El mismo patrón. Y acá, el nenito de Brada, el hermano de Brada, tiene una t-shirt que es de color red, con lunares pintitas blue, azules. ¿Ok? Red, blue. Y voy pintando. ¿Ok? Nada más que eso. Nada más. ¿Ok? Eso vamos a hacer for next class, ¿verdad? Si quieren dibujar en una hojita su familia, pueden hacerlo tranquilamente, ¿verdad? Así vamos practicando. Estas últimas páginas que tenemos que realizar es repaso. El repaso de todo el libro para refrescar la memoria, para aprender todo. Así se acuerdan todo, for next class, para el año que viene, ¿ok? Bueno, let's say goodbye. Acá tengo a Kuki. Nos vamos a despedir de Kuki. Bye, bye, everybody. See you next class. See you. Bye, bye. Salita de 4, bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.